¡Hola mis gatitos y gatitas! ¿Cómo están? Yo muy bien, yo soy Aksari, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy como ven estoy en la Bata World y estoy en esta casa que es la Big House Maker. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque me mudé a la Big House Maker y les quiero hacer un house tour de mi casa, de mi nueva casa. La Big House Maker. Bueno, ¡vamos para allá! Bueno, esta es la sala y este es el piano que tengo acá. Un piano, que me puse acá un piano, porque siempre estaba aquí el piano. Bueno, y esta es mi sala, la caja... ¡Ah, esto acojo! Aquí no hubo una caja, ¿ok? Bueno, esta es la salita. La puse un poquito a mi estilo. Miren. Bueno, ¿qué hago en esta habitación? Es que no sé qué tengo que hacer en esta habitación que dejé aquí. Díganme en los comentarios qué hago en esta parte de la casa, porque no sé qué hacer aquí, por eso está vacío a esta parte. Bueno, esta es la cocina. ¿Cómo ven? Esta es la cocina. Y aquí puse a mis perritos. Después voy a hacer unos cambios aquí afuera de mi patio. Y ahora es hora de mostrarle... ¡Ah, digo! Ahora es hora de mostrarle la piscina y todo. ¡Que miren! No sé por qué, pero siento como si el agua se volvió más oscura aquí. No sé por qué, pero bueno. Ahora vamos a mi habitación. Bueno, aquí estamos. Aquí voy a poner mi sitio gamer. Aún no he puesto nada aquí en esta parte, pero allí será mi sitio gamer, ¿ok? Y esta es mi cama. Como ven, está muy, como muy coquete. Y aquí mi armario en donde tengo ropita. ¿Ven? Y aquí es mi baño. Como ven. Está bonito, ¿no? Ahora les voy a mostrar el cuarto de mis hijas. Que es en el piso 3. ¡Vamos para allá! Bueno, aquí estamos. Como ven, todo. Miren. Tengo que poner la ropa de mis hijas aquí porque aún... Aún no las puse. Bueno, y tengo que poner más cositas en el cuarto, ¿entienden? Porque aún no he terminado mi casa del todo. Y aquí están durmiendo dos de mis hijas. Mi hijo y mi hija. Aquí mis bebecitos hermosos. Que están ahí durmiendo. Que están ahí durmiendo. Aquí los dejo. Voy a remodelar un poquito más la casita esta porque se ve un poquito vacía. O sea, le voy a poner más cositas, más cosas. A esta casa. Pero por el momento está así mi casa. Bueno, si te ha gustado este video, no te olvides de darle un super like. Suscríbete a mi canal. Y no te olvides de darle la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los videos que subo prácticamente todos los días. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!